Y al regresar les tengo toda la información del entretenimiento en Zona 5, pero antes el concierto de Timba que se cumplirá mañana en el Arena Cañavera Lejos. Ya volvemos. Cali tendrá el primer concierto de Timba más grande del planeta y los asistentes al concierto podrán disfrutar de la salsa que se escucha en Cuba, donde predomina el tambor y los elementos del son que serán los protagonistas. Para nosotros es un privilegio y un honor estar, que la gente de Cali haga suya nuestra música, nuestra obra, nuestra cultura y estar aquí significa una alegría muy grande, no solamente para mí, sino para todos los que nos vamos a estar presentando el sábado en Timba Lama. Así que gracias Cali por acogernos con tanto cariño. El concierto se realizará mañana 11 de junio en el Arena Cañavera Lejos y por primera vez 10 exponentes de la timba estarán en escena. Todos de talla mundial, lo que será sin duda un show sin precedentes en la escena musical de Cali.